Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Aprovecho la oportunidad, ya que en este mes de octubre se celebra el mes de la persona adulta mayor, entonces para saludar a todas nuestras personas adultas mayores, desearles muchos éxitos y muchas bendiciones, ¿verdad? Y también pues para dar un mensajito a todos los que no somos adultos mayores, pero vamos a llegar a esa edad de que tengamos consideración, paciencia y sobre todo mucho amor, ¿ok? Para poderlos tratar, para poder conversar con ellos, para cuidarlos, para chinearlos. Entonces, celebrando esta fecha tan bonita del año, vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación de la persona adulta mayor. Así que quiero aprovechar las fechas. ¿Qué pasa con los adultos mayores con la alimentación? Bueno, pues es todo un reto y las personas que tienen adultos mayores en sus hogares o que son cuidadoras de adultos mayores saben el reto que es. ¿Por qué? Porque es una edad en la cual muchas veces los requerimientos de algunos nutrientes se ven incrementados o aumentan, pero disminuye la disponibilidad de ellos. ¿Cómo disminuye la disponibilidad? ¿Qué pasa? Bueno, pues las personas adultos mayores sufren en sus cuerpos muchísimos, muchísimos cambios. Por ejemplo, pues menor absorción, entonces la absorción de nutrientes a nivel gástrico disminuye de manera importante. Menor apetito, a veces dicen no quiero comer nada. ¿Qué quieres un huevito? ¿Qué no quiero? ¿Qué quiere pollito? ¿Qué no quiero? ¿Qué quiere una cosa? Nada, todos no, 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 no. ¿Verdad? También a cierta edad ya las personas pues también se aburren de la comida, ya usted les puede ofrecer de todo y no quieren nada. Problemas en las prótesis dentales, la mayoría van a tener prótesis o prótesis que no les calzan bien, que les maltratan, que les duelen, problemas en las encías. Eso hace también que el consumo de alimentos disminuya de manera importante. Limitaciones físicas, ¿ok? Que no se puedan desplazar bien, que les cueste o tal vez no tengan quienes prepare los alimentos. Entonces también eso hace que pues también sea un poquito complicado la parte de la alimentación saludable. Soledad es otro de los sentimientos, depresión, tristeza, que hacen que el apetito de la persona adulta mayor disminuya de manera importante. Por eso siempre el acompañamiento de la familia, que siempre esté rodeado de gente, digamos, va a ser sumamente importante. Enfermedades crónicas, en los adultos mayores se pierde el gusto o las papilas gustativas, ya pues ya ellas pierden un poquito esa capacidad, entonces eso hace que la comida no les sepa nada o que no les sepa rico. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, primeramente brindar alimentación que sea saludable y que cumpla con los requerimientos aumentados de nutrientes. Luego que esta alimentación cumpla con los gustos y preferencias de la persona adulta mayor, que sea accesible y económica, puesto que no siempre pues no tienen apoyo de familia ni una pensión alta, entonces que sea accesible económicamente, fácil de preparar y por supuesto que fácil de digerir, o que sea lo más simple o más fácil para que ellos puedan digerirlo. Esos consejos de cómo tiene que ser o qué alimentos son aliados en la alimentación de la persona adulta mayor, los vamos a retomar la próxima semana, así que no se lo pierda y eso sería todo por hoy, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!